Y de nuevo con Be Healthy y este tema sobre el riñón y sus funciones. Estábamos discutiendo las funciones de riñón y habíamos hablado de la función de riñón como regulador de la homeostasis del organismo. La próxima función, señor director, ¿me puede pasar el visual? Tenemos ahí que controla la presión arterial. Muchas personas van al médico, al cardiólogo, tienen la presión alta y te recetan un medicamento, el que sea, y también te recetan un diurético. Que hago la aclaración y usted puede hacerlo, doctora, que los hay químicos y los hay naturales, los diuréticos. Y obviamente nosotros recomendamos los naturales. Me gustaría que mencionara algo sobre eso, pero no como que no conectamos el riñón con la presión arterial. Sin embargo, es una función bien importante que tiene ese riñón ahí para controlar esa presión. Sí, como bien habíamos dicho, el riñón es un regulador. Y regula precisamente muchas de las funciones de nuestro organismo. Y una de ellas es la presión. Muchas personas se preguntan, pero la presión arterial, ¿qué tiene que ver con el corazón? ¿Qué tiene que ver con el riñón y el corazón? Pues son órganos que trabajan acoplados. Acoplados quiere decir que se afecta a uno y se va a afectar el otro. Por lo regular, las personas que padecen de alta presión, si no se les da el diurético, empiezan a tener acumulación de líquido. Porque de alguna manera se está afectando las funciones del riñón y de ahí que no tiene esta capacidad óptima de regular los fluidos o los líquidos en el cuerpo. Y se recurre entonces a de una manera artificial, entonces crear lo que llaman, ¿verdad? El diurético, que no es otra cosa que enviar el mensaje para que ese riñón comience a drenar esos líquidos. Pero igual que estuve hablando anteriormente, cómo se congestiona el hígado y cómo la alimentación afecta a que esta congestión se dé, así mismo le pasa al riñón. El riñón es el encargado de filtrar la sangre. Y la sangre, por lo regular, si está tóxica, ¿qué ustedes piensan que va a pasar con ese riñón? Se va a intoxicar. Pero esa sangre tóxica, ¿saben de dónde viene tóxica? De un intestino que no pudo manejar la toxicidad, la pasó al hígado. El hígado no ha podido manejar su toxicidad y la pasa al riñón. El riñón filtra aproximadamente 200 litros de sangre al día. Esas son una función bien importante. Y si esa sangre está tóxica, él va a tratar de depurarla para que tu organismo tenga la mejor calidad de sangre. Y es ahí cuando empieza a congestionarse el tejido, lo que diríamos el tejido del riñón. Igual que te pasa en las venas, que te crean arteriosclerosis, que no es acumulación de grasas y minerales en las venas, así mismo le pasa a tu riñón. Entonces, un riñón congestionado va a tener también problemas de control de las presiones arteriales y esto sin contar el consumo de la sal. Por eso el consumo de la sal se le pide a todo el mundo. Esto no es una persona que padezcan de riñón. Todos debemos tener control del consumo de la sal porque la sal altera esa funcionalidad del riñón, haciendo que trabaje doblemente. Estamos sobrecargando la función del riñón. Por eso es tan importante que se le dice a las personas, controla el consumo de la sal. Por eso es que nos hacen la advertencia de que tenemos que cuidar bien nuestros riñones, el de no hacerlo. Ahí es donde comienzan entonces los procesos de diálisis. Eso, bueno, para tú llegar al proceso de diálisis, ya tiene que el riñón, porque créeme que el riñón trabaja y trabaja y trabaja. Y cuando el riñón, el cuerpo es tan y tan divino y Dios hizo el cuerpo tan maravilloso que cuando tienes una capacidad renal de un 95% ya dice no puedo más y es cuando se recurre a la diálisis o lamentablemente la persona muere. Claro está, la medicina no va a esperar que tú tengas un 95% de función renal. De hecho, es tan maravilloso que podemos funcionar con un 50% de la función renal y es de ahí donde pues hay personas que viven con un solo riñón y es el 50% de la función renal, porque para eso tenemos dos, pero el cuerpo tiene la capacidad de lidiar con el 50%. Ahora, cuando ya usted va por un 15% a un 20% de la función renal, alarma, ahí sí tenemos que entonces tener la precaución. Y hay unos análisis de laboratorios que se hacen para estipular cómo está la función renal. Y en los laboratorios usualmente esa prueba se manda a hacer, lo que pasa es que muchas personas no saben, nosotros los profesionales al ver los laboratorios pues podemos saber cómo está su función renal. Y nosotros específicamente, yo trabajo cuando veo el laboratorio clínico, pues lo puedo ver desde el área clínica, pero lo veo también desde mi área nutricional. La clínica, pues porque en un momento dado fue una de mis especialidades, ¿verdad? Ver los laboratorios clínicos. Y ahora pues desde la parte nutricional puedo ver qué nutrientes está careciendo o qué nutrientes puede estar llevando a que su riñón esté reportando una creatinina, que es la prueba que se hace para medir la función o cómo está su sistema renal, es la creatinina y la urea. Pero realmente la prueba que se toma más en consideración para ver cómo está su riñón es la creatinina, ya que la urea se puede alterar por ciertas situaciones, porque la urea mide más lo que es la ingesta de aminoácidos. Y pues depende de la ingesta, pues puede alterarse esa prueba, pero la creatinina nos da una idea más clara de cómo está esa función de su riñón. Eso es una prueba de sangre. Eso es una prueba de sangre y está considerada en las pruebas estándares o requeridas para toda persona en un chequeo general. Fíjate, y uno se hace los laboratorios, los interpretan, pero nunca te hacen el comentario de riñón. De hecho, yo me tengo que hacer unos laboratorios ahora y le pedí al médico que me incluyera los riñones. Está dentro de las pruebas. Sí. Sí, eso no es una prueba adicional, está dentro de las pruebas como está la glucosa, como están las enzimas hepáticas, todas esas pruebas son dentro de las pruebas estandarizadas. Lo que pasa es que no se le explica al paciente. Nunca me lo han explicado. No se le explica, simplemente miramos los parámetros, está todo bien. Bien, cosa de la cual yo difiero, porque estar dentro de los parámetros o los rangos que decimos, está dentro de lo normal, no quiere decir que usted esté bien. ¿Por qué? Porque para mí, cuando miro los laboratorios a nivel del aspecto nutricional, si dentro del rango usted está hacia la parte baja, ya me está hablando de algo. Y si dentro del rango está hacia la parte alta, ya me está hablando de algo. La función óptima debe ser en el centro de esos rangos. Esa es la función óptima del órgano. Si no está en ese rango, ya nosotros a nivel nutricional sabemos que algo se está perfilando y podemos prevenir cuando los valores no están en óptimas condiciones, podemos prevenir qué puede estar pasando con esta persona y de alguna manera darle un tratamiento para que eso, pues mira, no llegue a suceder. Si yo te veo que la creatinina está en un nivel bajo o te veo que la creatinina está en un nivel alto, pero también estoy viendo que el potasio está dentro de los parámetros, pero está bajo o alto, estoy viendo que el calcio, estoy viendo que la albúmina, todo eso me está hablando a mí de cómo ese riñón está empezando a disfuncionar o a degenerar. Y eso para mí es bien importante cuando veo un laboratorio de la persona que tal vez dice está todo normal, pero está todo normal dentro de los rangos, pero ya a mí me está hablando porque no está en el centro de ese rango, o qué es lo óptimo para tu órgano. Bueno, yo entiendo que deberían de explicárnoslo un poquito más. Es lo que te puedo decir porque definitivamente yo por lo menos no he recibido ese tipo de explicación y creo que es bien importante viéndolo ahora dentro de la estructura que tiene nuestro cuerpo y la función que tiene ese riñón acompañado de los otros órganos. Fíjate, pero es que la medicina que nosotros trabajamos y cuando decimos nosotros la medicina natural es la medicina de la prevención. Es vivir es prevenir y la medicina que se trabaja a nivel de hospital, a nivel clínico, a nivel alopático es la medicina de la detectar detención. Estoy detectando tempranamente. ¿Qué estás detectando? ¿Una enfermedad? Nosotros no detectamos enfermedades, nosotros trabajamos la prevención. Porque yo siempre tengo un lema y el lema mío es no le des año a tu vida, dale vida a tus años. Y si tú le vas a dar vida a tus años tienes que trabajar lo que es la prevención, tienes que conocer tu cuerpo. Y por eso es que nosotros nos damos a esta tarea de explicarte poco a poco para que vayas entendiendo la importancia de esos laboratorios clínicos cuando te los dan, que muchas veces te los dan, los guardas y no le das ninguna importancia. Sin embargo, a cada persona que yo tengo le digo, ¿tienes laboratorio? Porque eso me va a dar a mí la oportunidad de yo poderte ayudar en la prevención, en la detención y tratamiento de enfermedades, pues ya eso es otra cosa. Vamos a ver otras cosas en que nos ayudan los riñones. Sintetizan la glucosa. Eso es así. Una de las funciones del riñón es sintetizar la glucosa. Pero lo más importante del riñón es que no tan solo la sintetiza, sino que es responsable de metabolizar el 25% de la insulina. Entonces, una persona que tenga problemas de riñón, ¿qué va a pasar? Tiene problemas ya con la insulina y la glucosa. Entonces, es diabético, tengo problemas con el riñón, pero si tengo problemas con el riñón, tengo problemas con la insulina. Así que, imagínense la importancia de este órgano que al tener esa capacidad de sintetizar la glucosa y también tener que ver con la insulina, entonces una persona que tenga daño renal puede entonces ser diabético. Y no necesariamente un diabético tiene daño renal. O sea, que fíjense como todo el cuerpo está prácticamente en armonía y está llevando este ritmo para que realmente nuestros órganos trabajen armoniosamente y uno ayuda al otro. Así que, no te retires, que Big Healthy continúa en breve con esta información tan valiosa para usted. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!